Vete, va, venga, va para lo que sepa, para lo que sepa Venga, ya, no, ya, no, ya, no Hoy te disco, con tus libros caminando, y tu carita de copeta, con el cara de mi amor Tú sonríes y te exageras de mirarte, con tu cocheco y su invento, con el cara de mi amor Venga, ya, no, 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 ya, no Venga, ya, no, 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 ¡Uy! ¡Vaya! ¡A ver, mamá, mujeres! ¡Vamos, mamá, amigos! ¡Vaya, te voy a pensar eso! ¡Vaya! ¡Vin, ché! ¡Vaya, te voy a pensar! 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 ¡Vaya, te voy a pensar!